Martes de la Sexta Semana de Pascua Evangelio y Lecturas del Día Martes 11 de Mayo del 2021 Primera Lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 16, Versículos del 22 al 34 En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, No te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro, y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó, ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 137 Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 16 Versículos del 5 al 11 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿A dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el Príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias!